hola vamos con esta versión básica de la pizza napolitana como veis lo primero que hacemos es poner medio litro de agua en un bol añadimos la levadura fresca y la disolvemos bien esto ya lo hicimos cuando hicimos el calzone napolitano y ahora añadimos una parte de la harina y la mezclamos bien nos va a quedar muy líquida pero vamos incorporando harina hasta que se forme la masa la harina es 00 que es la mejor para hacer pizza si no encontráis pues utilizáis la convencional y ya veis que se va formando la masa y va absorbiendo harina hasta que deja de hacerlo en ese momento ponéis la masa sobre la encimera y amasáis durante unos 10 minutos hasta que quede bien suave en ese punto la cubrís con un paño húmedo y la dejáis reposar unos 20 minutos y es el momento de añadir la sal no se añade al principio porque la sal y la levadura fresca no se llevan muy bien así que activamos un poco la levadura antes de añadir la sal amasamos 10 minutos más y la ponemos en un bol cubierta de un paño húmedo también podríais ponerla en una bolsa de plástico para hacer la primera fermentación en frío es decir dentro de la nevera y la dejáis toda una noche al día siguiente retiramos y vamos a formar masas individuales por cada pizza troceamos y esto podéis hacerlo con ayuda de una balanza yo lo voy a hacer a ojo se trata de enrollar y doblar sobre sí mismas para formar bolas cerradas que no dejen escapar el aire para acabar sellamos sobre la encimera y vamos con la segunda fermentación esta variará en función de la temperatura ambiente pero entre una y dos horas será suficiente mientras vamos con el tomate que ellos suelen usar el tomate san marsano que se suele comprar entero pelado y en conserva y no es una salsa simplemente es tomate crudo lo trituramos y una vez ha finalizado la segunda fermentación ponemos un poco de harina en la encimera y enharinamos bien la masa después presionamos con los dedos hacia afuera para desplazar el aire hacia los bordes y extendemos la masa primero con los dedos y luego sosteniéndola con una mano y tirando con la otra siempre dando forma circular y una vez bien extendida si no tenéis una pala de pizza podéis utilizar papel de horno extendemos la masa añadimos el tomate después la mozzarella unas hojas de albahaca de esto podéis prescindir pero el parmesano siempre le da un toque interesante un chorrito de aceite y al horno lo tenéis que tener precaletado a tope si tenéis una piedra pues casi durante una hora si no lo ponéis en la base del horno y hay que esperar a que esté lista cada horno es un mundo se trata de que coja un buen color y se tueste la base y ya la podemos servir bien vamos a probar son las 11 de la mañana pero para pizza siempre hay hambre y vamos a hacer un corte y vamos a hacer el típico pliegue vamos a ello buenisima lo típico de los bordes crujientes y la base el centro blandito Tendría que haber hecho un pelín más fina, igual, si tuviera que poner una crítica El sabor es el clásico de la anapolitana El dulzor del tomate, la cremosidad de la mozzarella Y el punto de hierba que le da la albahaca fresca El chorrito de aceite, se nota todo, es una combinación Bueno, ya sabéis, al milo de las pizzas me vuelve medio loco Está muy buena, a ver si probáis en casa La gran dificultad, pues tener un horno que alcance los 400 Que nadie tiene en casa Hay una especie de hornos que sí que son especiales para pizza Pero que solo puedes hacer pizza Y si no, pues es una piedra calentada a una hora Y tienes lo más, aproximado, lo más parecido a una pizza napolitana Bueno, espero que os haya gustado ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!